Ahí esa denuncia no tiene sentido, esa denuncia que están denunciando, como la escuché yo ayer en el noticiero, ese problema nunca se ha tocado negociar agua, la que para que las comunidades se hagan en los sados. Anteriormente hablamos de Tizate, Jolera Tizate, ahora hay un montón de comunidades como Gila Laguna, el SAUCE, que está en el SANA, los de los sados, el caso de Santana con Aguacatío, lo mismo anteriormente era Santana, hoy es Aguacatío y en esa denuncia que han puesto ahí no tiene sentido, yo como miembro de Junta Central en ningún momento he escuchado que nosotros andamos pidiéndole dinero, negociando con las demás comunidades. ¿Ustedes están buscando que les den un poco de agua porque hay muchas comunidades que no tienen suficiente? La verdad es que nosotros no tenemos agua y estos puentecitos que le han llevado al Marañón más que todo son los amigos, los vecinos de Carta, no hablar ni los tan largos. ¿Y Carta qué vela tiene en ese entierro? Carta es que no quiere saber los caídos que entran a la Junta Central y nosotros como miembros de Junta Central ellos no quieren saber cómo andamos nosotros, nosotros los hemos invitado a reunión y ellos jamás vienen, el centro de sesiones es en Horcones, ahí los reunimos a la Junta Central. ¿Y Carta no llega? Y Carta no llega. ¿Pero qué tanta influencia tiene la gente de Carta con Marañón y Aguacaliente? Es que ellos dicen que ellos son los poderes, como ellos son cabezas del río, del proyecto y que ellos son los poderes del agua. ¿Pero hay agua suficiente? ¿No afectaría a Marañón ni a Aguacaliente? El SANA, Marcio Matute fue allá a la fuente y puso seis tubos y lo que sobró el agua y más lo que le fue a hacer el análisis del proyecto del agua. ¿Ustedes tomarían el sobrante del proyecto de ellos? Sí, y eso que les han ido a decir, que nosotros estamos poniendo un tubo más grueso, es una broma. Y ese cuentecito de cocina que ya se lleva carta, allá es un cuentecito de cocina. Ayer vieran pelado gallo, ¿quién es los que ponían la denuncia? Pero yo escuché su noticiero ayer y no ponen quién, solo hablan así. Habían algunas firmas ahí, igual, pero ustedes dicen lo contrario, que no afectaría a Marañón y Aguacaliente. No le está afectando, no le está afectando en ningún momento. ¿Ustedes cuántas veces han hablado con la gente de Marañón? No, nosotros no hemos hablado con Marañón, nosotros con quién es con Aguacaliente. ¿Pero Aguacaliente se opone? No, Aguacaliente nunca se ha propuesto. ¿Y Marañón por qué entonces? Porque ellos están abajo de la micocuenca, de la presa de nosotros, ellos están más abajo. Entonces nosotros ponemos el tubo más, que bien que nosotros vamos a traer todo el agua para el valle, es una broma. Y testigo es Marcio Matute de eso. ¿Usted sabía que por agua han habido muertos? ¿No va a ser preciso buscar que alguien medie, que alguien dialogue con todos? No, es que sí, tenemos ya la gente mediadora, quien va a mediar con la gente. Y uno como líder comunal nos va a exponer a que lo vaya a matar a otro, a uno. Entonces velar por la comunidad no es fácil. No es fácil. ¿Pero ustedes van a seguir luchando? Nosotros seguimos luchando, no con presiones. ¿Y qué otro plan podrían tener ustedes si no consiguen agua de Marañón? No, es que no vamos a quedar sin agua. Pero nosotros con Marañón, con Aguacaliente no tenemos problemas. Quien está incluyéndole, que les va a platicar lo que no es, ha sido la carta. Nosotros hablamos con principio, porque nosotros somos viejos de estar en la central. Y nosotros, de ahí viene la raíz de carta.